Para zafar de este, al igual que el rojo también de mí, gente muy fría y muy mentirosa. ¿Es la primera vez que ustedes lo tenían ahí en frente? La primera vez. ¿Creen que sigue desviando la información? ¿Cómo, cómo? ¿Creen que sigue desviando la información? Yo creo que no saben qué hacer para que no le den la pena. Creo que, bueno, yo creo que se va a hacer justicia.